Si me dieras un besito Si me dieras un besito Si me dieras un besito Serías por siempre mi compañera Si me dieras un besito Yo te daría lo que tú quieras Desde mi corazoncito Hasta mi vida, mi vida entera Si me dieras un besito Si me dieras un besito Si me dieras un besito Hasta mi mami sería tu suegra Si me dieras un besito Si me dieras un besito Si me dieras un besito Serías por siempre mi compañera Amor de Zil Amor de Zil Si me dieras un besito Yo te pondría tu casa nueva Y vivía en el paraíso Sería yo Adán y tú serías Eva Si me dieras un besito Si me dieras un besito Si me dieras un besito Hasta mi mami sería tu suegra Si me dieras un besito Si me dieras un besito Si me dieras un besito Serías por siempre mi compañera Si me dieras un besito 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 Hasta mi mami sería tu suegra Si me dieras un besito Si me dieras un besito Si me dieras un besito Serías por siempre mi compañera Música